El conductor del matutino, hoy confirmó que él, junto a sus hermanos, ya se encuentran en los pasos iniciales para comenzar el proyecto que contará la historia del comediante luego de que se confirmó que contarán la historia de vida de Paco Stanley, quien este 7 de junio cumplió 23 años de haber sido violentamente asesinado, en una bioserie, el proyecto ya entusiasma al hijo del recordado, y aunque aún, está en pañales, la producción de la serie que contará la vida y trayectoria del presentador de Pacatelas, Paul Stanley dice tener todo bajo control. El hijo menor de Pacorro junto con sus hermanos ya fueron contactados por una empresa productora para llevar a cabo el proyecto, sin embargo aún, no sabe nada, de cómo será el tratamiento de la historia que ya cuenta con el respaldo de... Así lo dijo el también conductor del matutino hoy. Todavía está todo en pañales, apenas dimos un paso que fue coincidieron muchas cosas con los que quieren hacer la serie, la verdad es que no tengo tanta información porque apenas fue hace unos días, es que todavía no sabemos qué es lo que vaya a querer la persona que va a producir. No tenemos todavía nada, hablamos con los abogados y ellos son los más indicados en decir de qué va a tratar o qué sigue, expresó el conductor en un encuentro con los medios. Y es que desde hace casi dos años Mario Bezares y Paola Durante habían mostrado su interés por llevar a la pantalla a la historia de Stanley Vista desde su perspectiva, pues recordemos que el patiño, del fallecido actor y la ex-edecán, vivieron de primera mano lo sucedido e incluso fueron acusados de estar inmiscuidos en el crimen en el que Paquito fue ultimado a tiros de metralleta a las afueras del restaurante, el charco de las ranas, de la Ciudad de México. Bezares y durante pasaron varios meses en prisión, y tras salir por falta de pruebas desarrollaron sus carreras alejados del escándalo de Paco, sin embargo, llamó la atención en 2020 que dieran muestras de su intención de producir una película o serie que cuente todo lo que pasó después de que salieron de la cárcel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.